Hola, ¿qué tal? Soy Alba Duque, voz oficial de Radio Scom Online, y a continuación les presento algo de mi trabajo. Terapia Verde y La Voz de Bogotá tiene el placer de presentar a los científicos. El desfile de los artistas del patico discotequero está listo. Pasajeros con destino a Villarroca, atención. La mejor estación online de todos los tiempos. Radio Scom, música para tus oídos. Cuando tu alma se inquieta, tú necesitas música para tus sentidos. Esto es lo que me gusta de Radio Scom Online, el no saber qué va a ocurrir. Una emisora con un estilo diferente. Lenguaje del alma, un espacio que nos transportará a un mundo maravilloso de paz y armonía. Música, magazines, programas especiales, entrevistas, todo en una sola radio. Radio Scom Online. Radio Scom Online. Una emisora con un estilo diferente. Con un estilo diferente. Alba Duque. Alba Duque. Lenguaje del alma, un espacio que nos transportará a 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 un espacio que nos transportará.